¿Qué es lo que se ha hecho en el sector privado? Hemos empezado una campaña en vía pública en Buenos Aires, otra campaña orientada en las páginas web de distintos medios de comunicación nacionales, otra campaña colocada al mismo tiempo en algunos programas televisivos que tienen un rating importante a nivel nacional y por otro lado en Córdoba, en el patio Olmos, llevando adelante una tematización del patio Olmos que tiene que ver con Tucumán y con un concurso que estamos haciendo para que la gente que compra en el patio Olmos, durante estos días hasta el Día del Padre, participe de un sorteo para un viaje a Tucumán. También hemos puesto las bicicletas en marcha en Buenos Aires por todas las bicicendas. Creo que todas estas medidas van a llamar sin ninguna duda la atención de la gente para pensar en venir a Tucumán a esta vacación. En cuanto al número de visitantes que se espera por este invierno, teniendo en cuenta las exitosas campañas que vienen realizando, ¿cuáles son? ¿Tienen estimaciones? Nosotros creo que vamos a tener una buena campaña, en el pasado hemos estado en el orden del 70% de ocupación en materia de ocupación hotelera, creo que vamos a estar dentro de los indicadores. Si logramos este mismo porcentaje, estamos creciendo, porque año tras año está creciendo la cantidad de habitaciones de hoteles que hay, con lo cual con mantenernos con los mismos porcentajes de ocupación, estaríamos trayendo más gente a la provincia.